Bueno, voy a estar con toda la afición de aquí de Machala, nada, contento con el empate que lo llevamos. Por ahí no se encontró jugar bien en el primer tiempo, no se encontró, pero bueno, contento como te digo con el empate, ¿no? ¿Qué les pidió Giovanni Cumbicos en el entretiempo? No, que juguemos, que juguemos, pongamos la pelota en el piso, tratemos de jugar, juguemos con personalidad y por ahí ustedes vieron que el segundo tiempo tratamos de mejorar un poco más que el primer tiempo, ¿no? ¿Con tres puntas? Cuando estaban ya con un hombre más, ¿buscaron los tres puntos ustedes? Sí, vinimos nosotros convencidos a agarrar la punta, igual ya sabíamos el resultado de América, pero como te digo, gracias a Dios se sumó, eso es importante para nosotros, para las inspiraciones que tenemos y seguir sumando es bueno, ¿no? Ya pensando en el próximo rival, Juan. Sí, ya sabemos que Manta igual perdió de local, sabemos que juega muy bien de afuera de casa y nada, trabajar el partido para sacar, quedar los tres puntos en casa, ¿no? Una Serie B durísima y luchando para ascender. Terrible, terrible la Serie B de este año, ahí estamos, hay muchos equipos de mitad de tabla para arriba peleando esa punta, ese segundo lugar y esperemos nosotros mantener ahí el nivel, ¿no? Muchos amigos acá en el oro. Sí, muchos, y por hoy me voy a quedar igual acá, tengo muchos amigos aquí de fuerza, de orense, y contento con esta ciudad también, que es muy linda y me trataron muy bien. Charlando mucho con Polo Willard, ¿no? No, ya lo conozco desde tiempo, subimos con el Delfín del Valle, Delfín de Manta, que diga perdón, y ya pues tenemos broma y todo eso, con la señora también de él me llevo muy bien. ¿El mensaje final para la hinchada de Muchurruna? Nada, que lo sigan apoyando, que sigan yendo al estadio, que confíen en nosotros, que este año el ascenso se lo lleva a la Serie A Muchurruna, ¿no? El saludo final para los televidentes y oyentes de Salseros en el deporte. Un saludo para los oyentes de Salseros del deporte.